Día del Periodista en el Instituto Humanístico. Sí, una festividad muy grata al espíritu de todos porque realmente fue un formador de la conciencia patriótica de 1810 a través de su gran trabajo periodístico que fue la Gaceta, donde propalaba no solamente las instancias gubernamentales sino también comenzaba a visorar el futuro de una república que estaba en formación. ¿Cómo ha evolucionado el periodismo hasta el día de hoy? Sí, realmente contamos en la actualidad con un periodismo digital que realmente es un orgullo para Corrientes y además esa instancia de comenzar a trabajar con la juventud en distintos bloggers, es decir, todo ese entusiasmo, toda esa dinámica espiritual que se despierta desde el periodismo escrito, ahora lo estamos viendo volcado a un periodismo virtual. Y hoy homenajeándonos a nosotros. Sí, realmente una gran satisfacción porque los trabajadores de la prensa son compañeros de trabajo compañeros del camino del Instituto Humanístico que a través de estos 40 años ha bregado por la educación de Corrientes y por qué no decirlo en horas constantes porque llevamos los artículos del movimiento de los alumnos, las actividades hechas por los profesores, las actividades de nuestro instituto y siempre nos han hecho un lugarcito o nos han abierto sus puertas sin interés ninguno. Por eso a ellos va sobre todo este agradecimiento por la compañía, la asistencia, la guía y la orientación que siempre nos han otorgado con mucha deferencia. ¡Gracias!